No, como le está bañando no se siente. 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 No, como le está bañando. No. 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 ¡Gracias! ¡Miren la cara! ¡Miren la cara del perro! ¡Miren la carilla! ¡La cara del perro rebañado! ¡La cara del perro rebañado! ¡Ay, no, 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 no! Espérate, espérate. ¿Con qué horas estamos? Karen, yo me he quedado en el perro rebañado. ¡Gracias!